Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo el review, análisis y opinión del capítulo número 92 de la serie de Dragon Ball Super. Como siempre, recomiendo ver este video después de haber visto el capítulo. Bueno y sin más tiempo que perder, comencemos. Después de que revisáramos un poco cómo se preparan los demás universos para el torneo, una mala noticia llega a oídos de Goku, el problema es que Majin Buu se ha quedado dormido. Goku rápidamente se dirigió a casa de Mr. Satan para comprobarlo el mismo. Cuando llega Mr. Satan ya lo estaba esperando, y efectivamente Majin Buu duerme como un tronco. Mr. Satan ya intentó todo para poder despertarlo pero nada funciona. Algo curioso que menciona es que por lo general solo se tarda un segundo en dormir, como ya lo vimos en Dragon Ball Z, pero en ocasiones como esta, incluso puede permanecer dormido dos meses. Yo creo que el motivo es por haber estado encerrado mucho tiempo en el huevecillo de B.B.D., lo que provocó que esté acostumbrado a dormir, ustedes díganme cuál es su explicación. Damos un vistazo al universo 11, donde Kasseral logró rescatar al gatito, y recomienda a los niños que vayan con cuidado. En eso Toppo llegó a buscarlo, al verlo los niños rápidamente fueron a saludarlo, como ya lo sabíamos Toppo es todo un héroe en su universo, admirado por todos, ya que es el líder de su tropa. Rápidamente se dirige con Kasseral al mismo restaurante donde vemos a Toppo, en el camino el general menciona que le preocupa que su universo sufra algún peligro mientras ellos se encuentran participando en el torneo. Toppo por su parte le dice que no hay por qué preocuparse, ya que los nuevos reclutas o aspirantes a héroes, se encargarán mientras ellos no estén. Al parecer Kasseral no dio su confirmación de participar en el torneo, pero después de la insistencia de Toppo, acepta participar. Regresamos nuevamente con Majindu, Mr. Satan al ver el problema decide participar el mismo, claro que Goku le recordó que los peleadores son exageradamente fuertes, así que mejor no arriesgarse. Yo diría que sería bueno que lleven a Mr. Satan, por alguna extraña razón siempre tiene tanta suerte que acabaría siendo el último en la plataforma, y ganando el torneo, no sería la primera vez pero solo me hago la idea. Goku se comunicó con Bills informándole la situación, pero será mejor que busquen un último guerrero rápidamente, ya que no queda tiempo. En una estrella de la muerte o eso parecía, grandes ciudades de metal se levantan. En ellas Mosco, Dios Destructor del Universo 3 está presente para comprobar a sus guerreros. Primeramente vemos a su luchador más poderoso, Migrisio o algo así, quien es un guerrero remodelado o eso es lo que mencionan, por lo que prácticamente sería un Saibor. Lo siguiente que vemos es a un guerrero remodelado justamente para este torneo. Su nombre es Naridama, un robot más grande que el mismo Dios Destructor, claro que en poder aún no lo sabemos. Naridama fue modificado para no salir nunca de la plataforma, está muy bien preparado para incluso sacar a los oponentes. No se sabe aún cuánta fuerza poseerá Naridama, pero esos brazos que se estiran serán un problema, bueno Picoro también puede hacer lo mismo así que, tampoco es que este guerrero sorprenda tanto. Lo que si me sorprendió es que están remodelando más guerreros para este torneo, todos al parecer son algún tipo de androides, me imagino que a esto se refería cuando dijeron que el Universo 3 se basaba en el poder de su inteligencia, mejorando a sus guerreros por medio de la tecnología. Regresamos nuevamente a la Tierra, donde Krillin y Número 18 junto con su hija están llegando a Corporación Cápsula. Al momento que llegan Manon y 18 van a ver a la bebé de Bulma, mientras que Krillin pregunta por el Maestro Rossi, y le explican que se fue a entrenar para superar su única debilidad. Y sorprendentemente como en los viejos tiempos, al Maestro le vuelve a sangrar la nariz cuando ve a una hermosa mujer, o eso parecía en un principio, pero en realidad ha logrado dominar su mente pervertida, y ahora está listo para pelear. Esto si es algo sorprendente, yo creía que iba a ser inútil tal entrenamiento, aunque Poir parece que quedó traumado después de todo. A Krillin también le cuentan que hubo un problema con Majin Du, y de llegar a suceder lo peor pues tendrán que pelear solo los 9, pero el supremo Kaiosama menciona que no es buena idea, ya que si Senosama dijo 10 pues efectivamente deberían ser los 10, o a lo mejor de llegar incompletos se llevarán la destrucción inmediata. Bills le dice a Gohan, bueno no lo llamo por nombre, solo lo llamo por hijo de Goku. Por lo visto Bills no sabe el nombre de los demás a excepción de Goku y Vegeta. Bueno el caso es que por ser el líder, lo mejor es que se encargue de buscar a un décimo guerrero, pero Gohan aún cree que su padre logrará despertar a Majin Bu. A Krillin se le escapa lo del premio de los 10 millones de Zenith, lo que sorprende a los que no sabían del supuesto premio, aquí se enteran de que Goku les mintió. Mientras estaban en eso Vegeta expulsa su ki destruyendo la habitación del tiempo, lo raro es que la rompe desde dentro, y lo normal que hubiese pasado es que Vegeta quede atrapado dentro de otra dimensión, pero por alguna extraña razón sale como Sinata. Lo más probable es que haya entrenado por lo menos una hora, lo que serían como 14 días dentro de la habitación del tiempo, y ahora Vegeta ha incrementado mucho más sus poderes. En un planeta desolado vemos a Kyabe y a Calífula, ante la tímida mirada de Kale. Kyabe está a punto de enseñarle a Calífula como transformarse en Super Saiyan, pero primero le da una demostración. Calífula queda maravillada al ver tal poder, si se sorprende con solo ver a un Super Saiyan normal, para mi que le da un infarto ver al resto de transformaciones. Bueno el problema es que Kyabe no sabe como enseñarle a Calífula por lo cual intenta primero hacerla enojar, algo para lo que no es muy bueno. Después de todo si la hizo enojar pero no de la manera que el quería. Desde donde Kale se encontraba oculta siempre cambiaba su expresión, me parece que no le gusta mucho que Calífula se lleve bien con Kyabe, o eso es lo que me supongo yo. Encuentran una solución para no tener que estar enojado todo el tiempo para poder transformarse, y al parecer el secreto es en reunir energía en la espalda, cosa curiosa ya que nunca mencionaron eso en toda la serie, siempre fue por medio de la ira, pero ahora pues parece que cambió. Es la primera vez que Calífula reúne energía en ese punto por lo que se le puede hacer complicado en un principio. Vemos como la energía se acumula en su espalda hasta que llega a un punto en el que se desborda. El cabello y los ojos cambian de color, pero su ki aún es inestable, pero para ser la primera vez que lo intenta pues es un muy gran avance. Calífula estuvo a punto de lograrlo a la primera, sorprendiendo al mismo Kyabe, lo intenta una vez más y sorprendentemente vemos algo muy importante en todo Dragon Ball. Calífula se ha transformado en la primera Super Saiyajin mujer, tal vez no haya parecido tan importante ya que ahora hay un montón de transformaciones, pero no en una mujer. Me he dado cuenta que también posee unos ojos bastante grandes, muy parecidos a los de Kyabe, lo que me hace suponer que en el universo 6 los de la raza Saiyajin tienen dichos ojos. Kale desborda poder y utiliza una técnica para ver que tan fuerte se ha vuelto, lo curioso aquí es que la técnica que utiliza se parece mucho a la de Broly, con la mínima diferencia en el color. Su fuerza es sorprendente, ya era muy fuerte solo en su estado base aunque no sabemos cuánto, pero si era tan fuerte como dicen pues con una nueva transformación, y con el talento que tiene pues sus poderes en este momento deben estar exagerados. Kyabe incluso le enseña como destransformarse, pero parece que Kyabe nunca estuvo muy seguro si Calífula aceptaría participar en el torneo. Pero lo que no se esperaba es que diría que si, sin ninguna duda, es mas incluso llevar a alguien con ella, y como ya lo esperábamos es Kale. A quien se la ve muy insegura, pero Calífula la incita para que también logre transformarse en Super Saiyajin. Algo curioso que mencionaron es que Kale es protegida de Calífula, no se sabe el motivo, pero debió haber sido algo muy importante como para que se tengan mucho aprecio. Regresamos una vez más a Corporación Cápsula, donde Goku regresó pero con la misma mala noticia. Como ya se enteraron todos de que el dinero fue mentira, le reclaman a Goku por intentar atraerlos con dinero. Goku intenta convencerlos diciéndole que él les pagará, ya que Mr. Satan le dio bastante dinero hace tiempo. Vegeta apareció de la nada, mencionando que la que administra el dinero es Milk. Pero lo peor de todo es que no les haya dicho que su universo corre peligro de llegar a perder el torneo, y Krillin se niega a participar por miedo. En eso también Bills interviene, y amenaza a Krillin con destruirlo si no participa. Pero lo que me gustó de todo es lo que le dijo antes de amenazarlo, utiliza cualquier método para no salir de la plataforma, dándole una orden. Después de todo Bulma les dice que ella les pagará, pero solo con la condición de que regresen a casa siendo los ganadores, eso sí que tranquilizó a Número 18 y a Tenshinhan. Pero ahora el problema es que aún les sigue faltando un guerrero, Bills les reclama que como es posible que no encuentren a nadie más sabiendo tantos planetas en el universo. Ahora que me doy cuenta Bills no se preocupó por reunir a los guerreros y dejó a Goku a cargo de todo, en cambio en los demás universos que pudimos ver, los destructores estaban bien enfocados en buscar a sus guerreros, a excepción del universo 11 quienes siempre estuvieron muy confiados de ganar. Bueno el caso es que Bills seguía reclamando, y por alguna razón la culpa la tienen ellos por destruir el ejército de Freezer. En eso Goku cae en cuenta, me parece que no estuvo prestando atención a lo que decía Bills, pero cuando escuchó el nombre de Freezer, pues menciona que tienen a Freezer y que él será el décimo guerrero. Pero que sorpresa se llevaron todos, mencionar a Freezer como compañero es impensable, la cara que ponen todos es como para decir que este Goku se volvió loco. Bueno para nosotros no es sorpresa ya que, ya lo sabíamos por los títulos y hipnosis revelados, pero de no haberlo sabido pues sería una gran impresión, no muy creíble por supuesto. ¿Será que el conquistador y emperador del universo puede pelear junto a los guerreros Z? Ya solo faltan 3 horas para que inicie el torneo del poder, la plataforma ya está prácticamente terminada, aunque yo la sigo viendo algo pequeña a simple vista. Y desde el infierno más canónico que ha existido, pues Freezer, está esperando a que lo llamen. En mi opinión vimos un interesante capítulo, y muy sorpresivo de no llegar a saber lo de Freezer. La animación me sigue pareciendo buena, pero no vimos ninguna pelea por lo cual no es que haya sido la mejor. Es interesante por el motivo de que conocemos que Toppo a pesar de tener que participar en un torneo, aún se sigue preocupando por el bienestar del universo mientras no estén, su espíritu de justicia es increíble, se nota que son buenas personas, muy orgullosas en traer la paz. Pero me parece que el único que no está confiado en ganar es el mismo Toppo, y eso es debido a la pelea que tuvo con Goku. También conocimos al guerrero más poderoso del universo 3, junto con un guerrero modificado para dicho torneo, de igual manera es bastante interesante, ya que son una especie de androides, y sería espectacular verlos pelear contra los androides de nuestro universo. Lo más importante del capítulo fue ver a la primera mujer super saiyajin, nunca lo vimos hasta este momento, las cosas si que han cambiado, a lo mejor muchos pensaron que nunca iba a suceder, pero yo por mi parte jamás se me cruzó la idea por la cabeza, de ver a una mujer super saiyajin. Pero ya que lo vemos en estas instancias pues me parece espectacular, y ya solo falta Kale para que demuestre su poder, y algo que espero bastante es su encuentro con los saiyajin de nuestro universo, quienes curiosamente también son 3, y aparte de eso, que reacción tendrán al ver más transformaciones? Al final se enteraron de la verdad del torneo, y yo siempre dije que debieron decirlo desde el principio, además de donde iba a sacar Goku el dinero, bueno de todas formas Bulma se encargó de eso. Y de aquí llega a lo impresionante, la proposición del décimo guerrero, que tal parece que será Freezer, algo inesperado, que tal vez sería mejor más un problema que una solución, a mi por mi parte me gusta la idea de la participación de Freezer en el torneo. Desde que vi la película de la resurrección de Freezer siempre se me quedó en la cabeza las palabras que Goku le dijo a Freezer, las cuales son, si no fueras un villano, pues serías un gran rival. Pero de no haber sido Freezer, ¿quién creen ustedes que pudo haber ocupado ese puesto? Yo lo pensé pero no encontré otro candidato más adecuado para completar el equipo del universo 7. Para agregar algo que vimos en el adelanto, fue que Freezer pide algo a cambio, ¿ustedes cuál creen que es su pedido? Bueno con esto me despido, sin antes decirles que no se pierdan el próximo capítulo de Dragon Ball Super, no olviden dejarme su comentario diciéndome su impresión del capítulo, y nos vemos, en un próximo video.